Buenas tardes amigos, nuevamente nos conectamos ya con el partido finalizado entre Deportes Temuco y Deportes Antofagasta. Fue triunfo para el Pige, que fue acompañado por más de 4.000 personas acá en el estadio Germán Becker de Temuco. El gol, un autogol, una llegada por la izquierda de Fabián Núñez, cuando vemos ahí al fondo al equipo valenco de Antofagasta, ya tomando el bus para iniciar el regreso al norte, descontada del gol, un centro de Fabián Núñez que encuentra el infortunio de la pierna de un defensor antofagastino y que se termina metiendo y bastó, un gol que bastó para que Temuco cerrara, abrochara los tres puntos en casa. A pesar de que el visitante pudo haber ajustado las cifras, igualado las cifras, mediante un lanzamiento penal desperdiciado por Luis Guerra cuando el encuentro ya entraba en tierra derecha. Tres puntos positivos para el Pige, que sale de perdedor, que llega a 6 unidades, completa un 50% de rendimiento y lo decía el profe Román Cuello que les da tranquilidad para trabajar, que solo va al 12% del campeonato y esto les permite trabajar más tranquilo. Lamentablemente no pudimos salir en directo con las reacciones, debido a que acá en el estadio Germán Becker no está funcionando la sala de prensa por un tema de que se está utilizando para vender patentes. Así que desde la zona que estuvimos el internet no funcionaba y preferimos realizar esto grabado. Ahora estamos en el exterior del estadio y vamos a ver acá si... Fabián, Fabián, para Primera de Chile estamos en directo. ¿Se puede molestar un minutito? Fabián, lo primero, ¿por dónde pasó esta derrota frente a Deportes de Temuco? Porque la diferencia en la cancha no se vio como para que uno u otro pudiera quedarse fácilmente con los puntos. Hola, buenas noches. Pasó netamente por cosas que pasan en el fútbol. Una pelota que viene hacia atrás, mi compañero quiere despejar, lamentablemente se metió al arco y por eso lo gana. Después tuvimos la posibilidad de empatar y es lo mismo. Son situaciones en las cuales estamos expuestos nosotros a errar o, en este caso, a cerrar el gol. Pero seguimos con la misma convicción de que esto recién comienza, es un campeonato largo. De a poquitito siento que nos vamos amoldando a lo que queremos y esperemos que pronto logremos esa regularidad de mantener un juego y después, obviamente, los resultados van a venir solos. Son pequeños detalles, al parecer, los que le están pasando la cuenta. Tuviste la mala fortuna en Talca, tú, de permitir la apertura del marcador de Rangel cuando ustedes dominaban el partido y hoy día el penal les resta otro punto. ¿Son esos pequeños detalles solamente lo que le falta a Antofagasta? Claro, si te das cuenta, los tres partidos que hemos perdido han sido netamente por errores nuestros, de los jugadores. Creo que el rival no ha hecho mérito como para que no ganara. Nosotros con la U de Conce sí marcamos esa diferencia en la cual tuvimos la posibilidad de llegar al arco contrario y finiquitar la jugada y, obviamente, abrochar un 3-0 tranquilo. Pero el fútbol es así, es de alto y bajo. Siempre uno tiene que tener mesura para todo, para perder, para ganar. A seguir trabajando, que lo más lindo del fútbol es que el fin de semana que viene tenemos otra revancha. Ya ahora enfocarnos netamente en seguir mejorando, seguir trabajando, que al fin y al cabo el trabajo es nuestro respaldo. En lo personal, ¿cómo te sientes hoy día? Porque te tocó entregar el arco. ¿Cómo está trabajando Fabián Cerdo hoy día en Deportes de Antofagasta? Sigo trabajando como siempre, como siempre lo he hecho en todo el equipo. Acá, no porque no juegue me voy a echar a morir o algo por el estilo. Es la decisión del entrenador. Yo acá vine como refuerzo. Siento que no se me puede evaluar por un partido, pero la decisión es de él. Yo sigo trabajando, sigo estando ahí para cuando me toque, obviamente, aprovecharla. Y yo agarrarla. Muchas gracias Fabián, que tenga un buen regreso al norte. Que estén bien. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos con Fabián Cerda, que coincide con las declaraciones del profe de mi hijo, que son detalles lo que le están pasando la cuenta a este Deporte de Antofagasta, que logra sumar recién... Un saludo aquí a mi hermano Diego, que está acostado en la casa. Dale, 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 Temuquito. Dale, 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 oh. Bueno, ahí estamos con la alegría de la juventud temuquense, que celebra este ajustado 1-0 que consiguió hoy el cuadro pije. Como les decía yo anteriormente, Fabián Cerda que coincide, que son pocos detalles que le estaban faltando a este Deporte de Antofagasta para poder salir de perdedor, para poder mejorar su rendimiento. Y... Mientras vemos a Diego Borra sacándose fotos con la hinchada, hoy día fue un lanzamiento penal el que evitó que Antofagasta se llevara a un mejor resultado. Y... Y a seguir... Lo que plantea es seguir mejorando... Mejorar esos pequeños detalles. También hablaba de su situación personal, ya que le costó entregar el puesto a... A Fabián Cerda, el rendimiento mostrado en Talca. Así que... Un complejo panorama en... En el norte de Chile. Nosotros ya... Vamos a ir... Comenzando a cerrar las transmisiones. Les quedamos debiendo... Les quedamos debiendo las declaraciones de los profes, que las tenemos en video. Y vamos a ver si podemos conversar con... Jerko Urra. Jerko, buenas tardes. Para Primera de Chile. Para Primera de Chile. Estamos en directo. Jerko, bueno, se nota tu cara la felicidad, el compartir con los hinchas. ¿Por dónde pasó este deporte, este Muco 1 o deporte de Antofagasta 0? Bueno, es un partido trabajado, en donde Antofagasta siempre un duro rival. El año pasado nosotros lo vivimos. En Calama perdimos 6-0, y acá de local ganamos 2-1 también en los últimos minutos. Y este partido creo que fue igual. Está intenso este campeonato, en donde ustedes pueden ver los equipos. Algunos golean, otros ganan por detalle. Hoy día nosotros mejoramos mucho. No sé si jugamos muy bonito, pero lo importante fueron los tres puntos, donde nosotros ya veníamos de perder dos partidos, uno de local y otro de visita, y no habíamos mostrado buen fútbol. Pero esta división te entrega eso, en donde tenés que correr, si no te pasas la cuenta y dejás de escapar puntos. Y nosotros acá de local tenemos una obligación que es ganar siempre. ¿Cuáles son las mejoras de Temuco con respecto al partido presentado en San Bernardo contra Magallanes, a lo que hemos mostrado hoy día? Bueno, que intentamos un poquito más. Intentamos el primer tiempo, salimos jugando mucho. Después cuando teníamos que reventar, lo hicimos. Estuvimos más vivos en la marca. Y corrimos, que es lo más importante. Si a cada no corrí en la división, te pasas la cuenta, si eso. Me acuerdo mucho en una jugada que yo salgo ya en una esquina y el cabezón me salva. Se pierde un penal también. Claro, tuvieron esa pizca de suerte también con el peor de Rao. En esto también tenés que tener un poco de suerte y trabajar, trabajar, correr, que es lo más importante para ganar. Lo último, Yerco, para no quitarle más tiempo. Se viene Santiago Wander. El año pasado, Santiago Wander fue, entre comillas, el vordugo de Deportes Temuco en la lucha por el ascenso. ¿Hay una espinita, un bichito especial para ir a jugar este partido? Sí, obviamente. Santiago Wander también es un gran equipo. Es un grande de Chile, al igual que Temuco. Y sin demenecer a los demás clubes, que todos son muy grandes y tienen con qué. Santiago Wander el año pasado nosotros nos eliminó de la liguilla. Así que tenemos ahí una gran responsabilidad en hacer chao, en hacer un buen partido. Y esperemos ganar. Esperemos ganar porque, como te digo yo, acá lo más importante en la división son los tres puntos. Y no, ¿de qué te sirve? Si tenés que subir. Con lo que has visto del campeonato. ¿Te atreves a nombrar a los equipos más fuertes? ¿Tres o cuatro equipos que sí, desde ya pueden mostrar que van a pelear por el ascenso? Puta, mira, a mí me gustó mucho cómo jugó Limache. Y ayer también lo dejó muy claro que tiene un gran equipo. Pero es que lo que pasa es que la división es tan pareja que el año pasado también el campeón fue en la última fecha por un punto. ¿En el último minuto? En el último minuto sale campeón Cobreloa. Como que inclinarme por un equipo, yo creo que es muy apresurado, pero todos están trabajando de muy buena manera y lo tratan. Así que esperemos nosotros también dar de qué hablar. Pero tenemos que subir nuestro nivel, estamos conscientes y hoy día dimos un gran paso para afrontar eso. Muchas gracias, Ayerco. Buenas noches, a descansar, disfrutar de este triunfo y seguir trabajando. Bueno, ahí ya me parece que ya no tenemos mucho más que seguir reportándoles desde acá, desde el estadio Germán Becker. Se retiraron los protagonistas. Los colegas están ordenando los equipos. Y nosotros ya vamos a empezar la misión retorno. Tenemos que volver, así como viajamos muy temprano en la mañana. Ahora tenemos bus. Tengo bus porque ando solo a las 10 de la mañana. Perdón, a las 11, a las 11 o un cuarto de la noche. Y ya estar nuevamente en nuestras oficinas para poder bajar el material que recopilamos en terreno para ustedes. Así que los invitamos, como siempre, a seguir nuestro sitio web primeravechile.cl, nuestras redes sociales, primeravechile en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok también, en YouTube. Así que invitaciones extendidas y muchas gracias por su interacción, por compartir con nosotros, comentar. Muchas, muchas gracias. Hasta luego. Este fue el reporte de Gyrton Sepúlveda, desde acá del Germán Becker.